Kronika dijo que yo lideraría el clan más letal de la nueva era, pero hizo las mismas promesas a muchos, jamás podría cumplir con todas, la traicioné, antes de que ella me traicionara a mi, cuando las arenas de Kronika se unieron a mis sombras, mis ambiciones crecieron, ¿Por qué gobernar a los mortales si podía gobernar al destino mismo? Los mortales se resistieron, pero no detuvieron mi historia en la noche fría y eterna, en oscuridad no hay más que sombras, tuve varios nombres, ahora soy la muerte destructora de mundos. Gracias por ver el video.